I don't care, I love it, I don't care Hola que tal amigos, bienvenidos a Famaranzi de la Prensa Gráfica Yo soy Héctor Acosta, en medio de esta fiebre mundialista Yo sé de que usted también quiere saber que andan haciendo los famosos Así que vamos a iniciar Le comento que J Balvin, él interactúa con todos sus seguidores en Instagram A tal caso es que publicó una fotografía de él cuando estaba más pequeño Fresco como una lechuga, así escribió J Balvin como leyenda en la referida imagen En la que aparece serio, de pie y con los brazos cruzados La foto de niño supera ya los 80 mil me gusta Y es que la verdad que nunca habíamos visto una fotografía del cantante colombiano a esa edad Y muchos pensarán que es jugar con fuego Pero imagínense, Jennifer López juntó tanto a su actual novio como a su expareja Mark Anthony Le comento que la hija de la diva, Em, tuvo un acto en el colegio y por esta razón la familia se reunió Alex Rodríguez y Mark Anthony posaron juntos para la fotografía del recuerdo Y además Em y Max disfrutaron de sus dos papás juntos Demostrando así que es posible sostener una relación adulta en circunstancias Que para otros podría ser bien difícil Y aquí está la prueba con la foto familiar Y Kourtney Kardashian está molesta con la revista Maxine Porque imagínense, puso a todas sus hermanas en el top de las más cantentes de la revista Pero a ella ni por cerca Kourtney está molesta porque no formó parte de la codiciada lista Maxine Huxian Y simplemente no entiende como la revista podría dejarla fuera de ella Pero incluye a sus hermanas Kim, Chloe, Kendall y Kylie Según dijo a Radar Online Kendall y Kylie no eran famosas cuando Kourtney ya lo era Así que está realmente desconcertada y confundida Porque no la pusieron entre la 100 más hot de la revista Bueno todos sabemos de que Kourtney tiene un cuerpazo Y la verdad que nos sorprende de que la revista Maxine no la haya incluido Vamos a ver si más adelante tal vez te dan un espacio Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres A que siempre vayan a las barberías de Rufians Que tienen 4 sucursales, Metro, Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo y Multiplaza Ahí los van a atender como reyes, como príncipes Para que se hagan cualquier servicio de los que ellos ofrecen Y más en este fin de semana Yo me despido hasta acá y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!